Ya estamos de vuelta, seguimos analizando la actualidad de la semana, de este principio de semana, muy marcado evidentemente por la actualidad económica y por el negro panorama que nos dibuja el Banco de España. Lo vemos en el siguiente informe. La economía española se contraerá un 1,5% en 2012 y el paro se disparará hasta el 23%. Según los cálculos del Banco de España, no será hasta 2013 cuando empecemos a ver una modesta recuperación del crecimiento, que sin embargo no se reflejará en el empleo hasta la segunda mitad del ejercicio y siempre y cuando se apruebe una reforma integral de los mecanismos de negociación colectiva y de las modalidades de contratación. Será el fuerte descenso de la demanda nacional de un 4%, el principal responsable del retroceso global de la economía. Ya en 2011 se contrajo un 1,3%, aunque se vio contrarrestado con una buena evolución de la demanda exterior, que sumó dos puntos porcentuales. Son previsiones, no obstante, más optimistas que las que anticipó el Fondo Monetario Internacional, que había pronosticado para España dos años de recesión, con contracciones del 1,7% y del 0,3%. Tienen además un grado de incertidumbre muy elevado, según reconoce el supervisor, dado que aún no se conocen los efectos fiscales del aumento del IRPF o de la nueva reforma laboral. Bien, un anuncio preocupante el que hace el Banco de España. La economía caerá en un 1,5%, alcanzamos un 23% de paro, lo que representa prácticamente 5.400.000 parados. Alfredo, tu opinión sobre este panorama negro. Yo, en primer lugar, quiero hacer una nueva crítica al Banco de España. Me parece absolutamente intolerable tener una institución que a estas alturas nos sale de nuevo con esas. Es que hace tres meses no lo veían. Es que se han enterado ahora de lo que está pasando. El Banco de España tiene posiblemente el mejor equipo de expertos que hay en España en materia financiera, en materia económica. Tienen un equipo de inspectores extraordinario y, sin embargo, ni han sido capaces de detectar la crisis financiera, ni han sido capaces de establecer unos ratios mínimamente creíbles de crecimiento, de actividad económica o de desempleo en los últimos meses. Hace unos meses nos daban cifras totalmente distintas. Ahora dan estas. Son terroríficas, evidentemente. Son terroríficas y me las creo. Es más, pienso que son optimistas, pese a lo duras que son. Pero realmente, es decir, yo exigiría al señor Miguel de la Federación estos años de una dimisión inmediata y que deje paso a personas más eficaces y más capaces de gestionar una institución que es básica para la buena política económica de este país. Caetano. Yo comparto la visión de Alfredo en el senso de que el tiempo de Máfo remató. Ahora, teño que decir también, teño que matizar que los patinazos de Banco de España son compartidos por las asencias, por los analistas... Por el FMI también y por la Unión Europea. Do mundo mundial. No sé si, que eso no hay ningún consuelo para... Ellos están aquí. No me consuela. Es decir, ellos están aquí y deben hacerlo bien. De todos los datos, a mí pareceme que este último informe de Banco de España, yo prefiero, si me permitides, que venda un poco a miña casa, que do meco editorial que saque al Correo Gallego sobre el informe precisamente de Banco de España, da botella medio valeira o medio chea. Eu prefiro ver a botella medio chea en ese senso que o ano 2013 haxa unha recuperación por moi débil que sexa. E sobre todo que no 2013, ainda que despois, alguien terá que explicar como é posible que se xere emprego neto cun 0,2% só de crecemento, porque todo mundo di que des que crecer a partir de dos puntos para ser emprego neto. Dos y medio, eh. Pero bueno, o Banco de España di que a partir do segundo semestre xerearemos emprego neto. Eu quedome con iso, porque se non me quedo con iso, como llevas a decir a ninguén, ninguén mesmo, vas te mirar o espello y vas a decir, quédome na cama, porque non hai nada que hacer. Invernamos hasta que llegue el 2013, no? No, quedémonos con estes brotes verdes ou con conato de verde, non clorofílicos. José Manuel. Bien, por desgracia, comparto un pouco as palabras do que acaba de dicir Caetano. Devería invitar a que feixéramos unha reflexión en non ser tremendamente pesimistas, pero sinceramente eu penso que albergan poucos datos para a esperanza. E a verdade é que eu penso que están nun momento, é dicir, está se chegando un momento social en que en calquer día pode haber un conato por parte da sociedade española de que rebente porque a situación é insustible e hai recortes tras recortes para a inmensa mayoría da población, sobre todo para os máis desfavorecidos, para a chamada famosa clase media, pero dentro de clase media... Asalariados. Sí, pero incluso dentro de iso, Alfredo, é verdad, cando se piden os esforzos, os esforzos siguen sendo moito máis gravosos para persoas que o millor teñen os ingresos de 20.000 euros ano, que traducidos a dinheiro neto para que se entenda a xente, é unha horquilla de 1.200, 1.500 euros, co cal, incluso nas cidades máis pequenas, é dicir, como pode ser o caso de Santiago ou de outras cidades na que eu vivo, Lugo, Ourense e tal, podes ir sobrevivindo, pero cantidad de persoas, ao fin e o cabo, somos un porcentaje pequeno... Santiago é difícil, porque Santiago é a cidad máis cara de Galicia, por máis pequena que seja. Sí, bueno, pero en calquer caso, non temos os datos a donde iba eu, a vida non é tan costosa nin tan cara como nas cidades, é dicir, do País Vasco, de Barcelona, Valencia, Madrid, donde eu non sei como pode sobrevivir a xente que ten a imensa fortuna de ter un posto de traballo. E xaos que non o teñen, pois non sei como se sigue aguantando e non hai unha contestación social maior e calquer día podes tu pareixo. Porque funciona na familia todavía en España, afortunadamente, funciona na familia, é unha institución que ha sido totalmente negra, e, sin embargo, en España está funcionando de forma plenamente eficaz, porque son os abuelos, os padres, os que están protegidos, os filhos. Iso, por un lado positivo, é afortunado, penso eu, e aquí en Galicia sabemos, o ven, porque temos economías paralelas que nos permiten subsistir, e, por un lado negativo, porque temos unha economía sumersida... Que se afloraran, os datos non serían tan negativos, verdad? Efectivamente. Bien, a toda esta situación, evidentemente, hai que sumarle a reunión de ayer del Eurogrupo, en que os ministros de Economía de la Unión rechazaban darle a España máis tempo para recortar o seu déficit. Según o Eurogrupo, máis retraso aumentaría a desconfianza dos mercados á economía española. O vicepresidente da Comisión, e responsable de Asuntos Económicos de la Unión, Onirren, dixo que era lamentable que o gobierno de Zapatero hubiera dejado un déficit del 8%, cando se esperaba un 6%, pero que non pode dar máis tempo, como lo ha solicitado o ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que España alcance su objetivo, que se sitúe agora en el 4,5% do PIB. Es decir, non podíamos chegar ao 6% con o gobierno de Zapatero no 2011, agora temos que chegar en el 2012 ao 4,4%. Eso quere dicir que... ¿Cuánto é eso? ¿Cuánto é eso en euros? En miles de millóns de euros? Creo que son máis de 40.000. 40.000 millóns. 40.000 millóns, que non sabemos de onde moi ben vamos a sacar, pero bueno... As 6.000 que teña previsto Mariano Rajoy, cando chegou ao goberno, os que lle sumou rapidamente 20.000... 20.000... Más ou menos tres veces o maldito plane que se sacou da manga Zapatero e que arruinou os últimos recursos do Estado. Sí, pero iso acabou, Alfredo. Sí, pero vamos... Sí, eu penso que non podemos estar falando exactamente, Alfredo. No, pero é que vale eso. Que é así, pero sí, pero de que al que caso eu sí que creo que... É decir, ao goberno de PP non se lle pode pedir que solvente a situación nun mes que leva no goberno, como hai xente que parece que lle está pedindo. Pero eu sí que lle pediría ao goberno de PP un pouco en línea co que está dicindo Caetano. A ti, Alfredo, que é xe do pasado e realmente eu penso que non... O actual goberno, o novo goberno, non nos pode estar falando todos os días da situación herdada. A situación herdada mellor non era que agardaba. En este caso era el presidente del Eurogrupo que lo decía. E eu preciso recordar que se hereda unha situación hace exactamente dos semanas. O sea, non é o pasado. Hablamos de hace dos, tres semanas. É decir, as consecuencias daquello las estamos pagando en este momento. No podemos valorar en la actualidade se non recordamos el antecedente non pretérito. Alfredo, que sí, que en eso te has razón. Pero eu que creo... A ver... Total, por certo. Pero iso remate, Alfredo. O tempo... Ina non rematou, pero ten que rematar. O tempo de decir esto era danza dos anteriores que, por certo, que fan todos os gobernos. É esto que recibimos... Vale. Están en todo seu dereito a facelo. Posiblemente nunha grande parte se xa absolutamente certo. Estou en debates caetano con militantes del PSOE que me recordaban la alianza de Aznar. Claro, claro. Pero llega un momento en que esa excusa non vale. Claro, por iso están espectadores que son cidadans chegan un momento que dicen bueno, pero a quen temos gobernándonos? Pero de quen me están falando? Non entenden iso. Eu, se me permite, son un pequeno inciso. Vou coller a crítica do amigo Alfredo ao Banco de España a unha trasladar non só do grupo sino a todas as institucións europeas que eu creo que nos están fallando. Tomando el pelo. Tomando el pelo. Lamentabilísimamente aos cidadans están desfacendo a pequena e débil idea de Europa da unión que tiñamos e todo isto que estamos vendo é un mercadeo que non sabemos onde nos leva. A historia de Grecia é para poñer os pelos de punta. Aquí, te agrega, está destruindo a confianza dos mercados en calquer outro dos países. Está afectando a España porque se un país que pesa o 2% no PIB da Eurozona resulta que é incapaz de asumir os seus compromisos de pago de débeda e hai que ir a unha quita que vai pasar. Se a España lle pase iso... Me gustaría introducir un elemento máis para cerrar este bloque de economía que, na verdade, é moi denso. Que sea optimista. Ayer, el FMI... ¿Cómo? Que sea optimista. Que sea optimista. No, no, é que, bueno, eu quero serlo, pero... No te dejan. Vamos a ver. En todo caso, matizable con respecto aos recortes. O FMI, a presidenta Cristian Lagarde decía ayer que había que matizar os ajustes. É a dizer, que os países que pudiesen non exagerasen os ajustes porque os ajustes poden provocar unha presión aun maior sobre a recesión. É a dizer, estrangulan. Efectivamente, estrangulan. Entón, nos encontramos en unha especie de callejón sin salida. Tenemos que recortar el gasto público a un 4,4 del déficit como máximo. Encima, os estados teñen que dinamizar a economía, ou seja, teñen que tomar medidas proactivas para crear empleo e para facilitar o consumo. Éso supone dinero, evidentemente, pero non o poden gastar porque, como teñen que llegar ao 4,4... É a dizer, nos encontramos en un callejón sin salida. Como se hace isto? Ao mesmo tempo. É a dizer, controlar o déficit e ao mesmo tempo incentivar o consumo é casi imposible. É unha receta imposible. Nos haces unha pregunta que é para un primer nivel de economía. Se damos a resposta, quero o Nobel para mi. Bueno, pois nada. Paul Krugman, ao nosso lado, non vai ter nada que facer a mi. Lo curioso é que, non sei se habéis visto, esta tarde, creo que foi esta mañana, a candidata socialista, Carme Chacón, recogía rápidamente este mensaje. Non se pode recortar tanto porque senón vamos a estrangular a economía. Debe haber escuchado a Cristian Lagarde. Eu teño un bo amigo economista, periodista, conhecido e incluso amigo de algún xente de aquí, que hai tempo que me dio mesmo. A solución aos nosos problemas, aos de España, aos de Eurozona, ten a senhora Merkel. Sí, sí. Cando a Alemanha llevese a sorella a so lobo, isto cambiará. E efectivamente, a Alemanha veu a sorella a so lobo no cuarto trimestre do ano pasado. E de repente, E de repente, a senhora Merkel dixo, control de déficit. Bueno, sí, sí, pero hai que empezar a insertar liquidez. Que a Alemanha lle vaya mal para que o resto nos vaya ben. Eu creo que é a única solución que temos. Pero aí está, por exemplo, as declaracións de Cristina Lagarde que dixo, máis ou menos, veo decir que se non se actuaba en ese sentido, podería haber consecuencias desastrosas para a estabilidade do sistema, é decir, en Europa. Pero precisamente cando falou ela de que se debería ampliar o fondo de rescate da Unión Europea, incluso mencionou explícitamente a Italia e España, dicindo que eran países que teñan unha solidez financeira boa, pero que a deuda era tan grande que en intereses nos podían volver, emprego todo o mesmo a panorrentes, tamén estrangular a cogotar en eso. Merkel xa parece ser que lanzou de novo un mensaxe de contrasentido, é decir, o que ele viña dicindo no mes de dezembro de que habría un pouco que flexibilizaba o tema porque ten medo. e realmente son lego en estes temas de macroeconomía, como dice Alfredo, non teño os suficientes conocimentos para profundizar, pero simplemente unha luz te lo ponen arriba de catro causas que todos vemos, sabemos que o mercado, é decir, todo o que exporta Alemania, os seus principales consumidores, somos en Europa e se eles non abren vamos a estar nunha situación difícil. Pero a verdad é que os que estamos a ver xa os famosos pijos Se Alemania nos estrangula Alemania vai non pasar moi, moi mal. Si, pero malo É que os que estamos É un equilibrio moi difícil. Pero é que estamos na situación difícil A ver, realmente isto é como claro, cando tú tes máis liquidez é decir, como a crisis aquí dentro de España aos ricos afecta eles menos que os que somos pobres e en ese sentido os países entre eles agora antes os famosos pijos é decir, Portugal, Irlanda, Grecia e España e aos que agora se unen outra aí a de Italia eu penso que cuidado os outros tres xa se foi ao rescate e Italia e España seguimos estando Nos quedan perdón Alfredo É que nos quedan nada 4 minutitos e me gustaría unha valoración sobre a carrera vertiginosa que leva Rubalcaba e Carmen Chacón ao Congreso de Sevilla Ambos se dan por ganadores todo parece indicar os analistas indican que al parecer é Rubalcaba el que estaría ganándole aunque ella está pisándole os talones O control do aparato el control del aparato bueno unha breve valoración O Emilio Botín do só en sí o amigo Alfredo Eu creo que hai partido pese ao que digan Hay partido Hay una tercera vía la segunda vía como se chama Antonio Quero ¿Dónde? En el partido El partido Xa lo dixo Carmen Chacón que teña que ver partido ¿Puede estar partido? Eu penso que hay partido Eu penso que esas cifras que dan Onde hay partido en Galicia con estas cousas que están después de Sevilla é donde empezó o partido Non solo en Galicia O resultado do Congreso Federal vai dar lugar a que poida haber movimientos Sempre decimos Galicia porque nos queda máis cerca Pero o resultado es que está pasando en Valencia Jorge Alarte o outro día que non conseguiu o respaldo suficiente para Rubalcaba cando era un home do aparato Pois pode ser un dos lugares donde haxa un cambio rápido En Andalucía Fernández Claro Pero por eso mismo Fernández vale en Extremadura Tampouco gañou Pode pasar todo pero solo digo unha cosa para deixar que faledes vosotros 10 segundos Eu creo que o feito de que se xa o voto secreto que cada un se faga diga que é o ganador é o de sempre para conseguir o tirón desos indecisos Pero por lo que falan os datos que nos están chegando de que hai un 15% de indecisos eso pode ser o que faga que se incline a un lado ou outro sempre que non aparezca unha terceira vía que bueno puidera ser tamén Pase lo que pase Ya está pero parece que non va a lograr el 20% Xa cana conseguiu unha historia moral porque realmente con o control previo del aparato que tenía Alfredo Pérez Rubalcaba que ha llegado a conseguir equipararse prácticamente en votos en asamblearios pero para legados esto tiene mucha importancia Dicho esto esto yo creo que é más de lo mismo no tiene ninguna importancia que gane uno o el otro son dos próximos que están los generales del partido socialista para dos años Para fazer un atravesía do desierto Para fazer un atravesía do desierto y desaparecerán en dos, tres años y con ellos toda la gente que las respalda porque es un partido en este momento destruzado Yo coincido bastante nisto con Alfredo pero coincido más no caso de que gane Rubalcaba yo creo que se gane Rubalcaba él leo que vai facer a atravesía do desierto pero non vai ser o rostro do xoe a medio prazo se gane Carme Chacón que o vexo complicado pero se gañase Carme Chacón bueno habría que ver ahí hay un partido interno que es hogar Pero no tiene peso Carme Chacón es un fenomeno mediático Acabamos de falar agora mesmo Conseguiu algo claro Conseguiu algo moi importante que é estar no partido estar no partido que xoga o PSOE Caetano tú entón o que estás dicendo tú crees que Rubalcaba en caso de gañar que se presenta con intención de inmolarse prácticamente No, eu creo que se presenta con intención de limpar o partido de poñer as cousas en orde de abrir un novo tempo Non creo que teña esa vocación Poderme decir como abre un novo tempo Pérez Rubalcaba Bueno Pues eso Claro Pero non creo que vaya con intención de inmolarse Es el arte de la política Oiche nin de queimar xa o bonzo No, pero se va a reinventar se va a reinventar en regenerador de esto del partido Un partido novo moderno eficaz que non tiene nada que ver con o pasado como el como su biografía non tiene nada que ver con o anterior Bueno, queridos colegas muchísimas gracias Caetano muchas gracias Espero que vuelvas a Galicia Opina pronto Será un placer Cando Bosquilla Muy bien José Manuel Muchas gracias Muchos saludos y recuerdos a nuestros telespectadores de Lugos Tendrás una semana agitadita porque tengo entendido que el 26 declara Pepe Blanco en el juzgado Sí, pero non va como testigo No, non va como testigo Pero nos contarás Nos contarás No, penso que non se me do máis indicado Alfredo, muchas gracias y espero verte pronto de nuevo por aquí Muchísimas gracias Y a todos ustedes muchísimas gracias por su atención que pasen una feliz noche Yo les espero este jueves en la tertulia en el debate político con los diputados en la Cámara Autonómica Hasta entonces pasen una muy feliz noche Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!